El doctor Eduardo Calixto, que es nuestro invitado el día de hoy, tiene una larga trayectoria en la divulgación de lo que es el cerebro. Hasta hoy le conozco, igual y tiene más escondidos, tres libros, le conozco un canal en YouTube, participa activamente en Facebook, dándonos información sobre el cerebro, y todavía, todavía se da tiempo de acompañarnos en este programa de GESCreativa, cosa que agradezco muchísimo, Eduardo, gracias por estar aquí. Y además me gusta mucho que podamos hablar de temas vinculados con el envejecimiento, que es, tú sabes, la bandera de este canal. Y creo que hubo algo muy importante que nos afectó a todos, pero que de manera particular afecta a las personas adultas mayores. Y es que vivimos en un aislamiento y en una soledad que afecta de manera distinta esta etapa de nuestra vida. Yo no sé si la soledad afecta igual a una persona de 30, 40 años, que a una persona de 60, 70, 80. Cuéntanos qué papel juega nuestro cerebro, Eduardo. Sí, ahí, en cuanto a nuestra evolución ontogenética, la soledad al principio incluso de la vida se aprecia, ¿no? Dice, ay, quiero estar solo, y qué bueno que vivo mi soledad, vivo. Y vivo muy bien, y muy contento. Pero hay que tener cuidado porque esto sí merma. En las primeras etapas de la vida genera una actividad del cerebro derecho, y somos muy creativos estando solos. Este que inventa cosas, este lado. Exacto. Entonces, dice uno, pues es que me estoy adaptando a este proceso de estar solo. Y uno se queda y aplaude, uno dice, qué bárbaro, qué bueno. Pero no nos damos cuenta que esta soledad tiene efectos deleterios, tiene efectos negativos muy importantes en la vida, y que sí es muy importante analizarlo. A ver, lo voy a hacer con mucho cuidado. A ver, y voy a ser muy cuidadoso de lo que digo y del mensaje que voy a mandar. Una persona que dura, por ejemplo, un año, estamos hablando desde los nueve meses a un año, ya empieza a tener efectos en su cerebro. Primero, principales factores que vemos que ya empiezan a darse en un cerebro cuando empezamos a estar solos. Primer punto, se activan áreas de interpretación, que es la comunicación entre el lóbulo. Este lóbulo que tenemos hasta arriba se llama lóbulo parietal, y este donde escuchamos, donde está la oreja, es el lóbulo temporal. La comunicación o el sitio donde se une el temporal y el occipital. Y el occipital. El temporal y el parietal. Ah, el parietal. Temporal, temporal y parietal. Ese sitio se activa cuando vemos algo, como que no lo vemos bien de reojo, pero nuestro cerebro lo compone. Ejemplo, cuando vas manejando y ves un coche enfrente, ves las calaveras del coche y dices, es una cara, y hasta como que le ves carita. Tu cerebro le compone, ¿sí? Sí. Le reorganiza. Esa área se empieza a activar muchísimo cuando estamos solos, y entonces esto implica generación de sesgos. Por ejemplo. Cuando tú me haces, estamos platicando, y tú empiezas a hacer esto así. Se enojó, y no me hace caso. Claro. No me quiere. Es más, me odia. No, no me odia. No, no te rías, Patricia. Y entonces, de toda la secuencia. Tú estás sufriendo con eso. Todo nada más por el hecho de que tú nada más desviaste. Te hiciste. Ajá. Ese proceso se sobreactiva cuando estamos solos. Por eso, el señor del departamento 5. Hace todo por molestarme. Y, ¿sabes qué? Me deja su basura. Oye, no te deja su basura. Nada más en lo que llegaba el camión dejó aquí su basura. Tejo tantito. No, fíjate que no. Entonces, ya nos damos cuenta de cómo sobreinterpretamos. Esta soledad no tiene buenos mensajes porque... Claro, claro. ...el cerebro como que empieza a decir, algo no me está gustando de esto, pero siempre que me equivoco a favor mío, principal factor. Sí, claro. Segundo, que es muy interesante, tenemos una respuesta adrenérgica sobrevalorada. ¿Qué significa? Algo está... Algo malo va a pasar. No, espérame. Este... Estamos todo muy silencio. ¿Algo pasa? ¿Algo pasa? Algo pasa. A ver, que me voy a ir a... Esa situación de tranquilo, pues estamos todos bien. Procesamiento. Esa respuesta adrenérgica incrementa frecuencia cardíaca, incrementa presión arterial. Enfermedades crónico-degenerativas se potencian cuando vivimos en soledad. La señora, la abuelita, la mamá que vive en soledad y es hipertensa, o el señor que es hipertenso, pero vive solo, nos vamos a dar cuenta que cuesta mucho trabajo mantener los niveles de presión con el medicamento, que cuando ya empiezan a vivir con la familia o tiene una interacción dinámica con los hijos, contexto, sobreactivamos. Disminuye la formación de sinapsis, de integración del hipocampo, se altera la memoria. Disminuye la segregación de ciertas sustancias de comunicación inmunológica, disminuye el proceso inmunológico. Estar solo genera cambios cardiovasculares, genera cambios inmunológicos que inciden sobre la activación del sistema nervioso central. Por lo tanto, empezamos a tener secuencias de olvidos, pero olvidos sesgados, así de, oye, pues quedamos en que íbamos, tú te tocaba entregar tal cosa. No, ya estoy viejito, ya no puedo. ¿Por qué me dicen eso? Ya es más, ya ni me acordé. Situaciones que incluso cambian el humor. Se hacen más, evidentemente, y habrá de entenderse, que empiezan a razonar muchísimo de que ya no perciben igual, ya no escuchan igual, ya no ven igual. El vecino está en contra todo, estoy de malas, estoy huraño, estoy agresivo, negativa, estoy muy negativa. Y la soledad empieza a generar un cambio conductual muy fuerte de agresión, incluso de manera de verbalizar mi enojo y mi molestia, porque estoy sesgando ya demasiado conmigo. La soledad incluso entonces es un factor que disminuye la división neuronal en algunos sitios donde todavía podríamos seguir dividiendo neuronas, como es el hipocampo y el bulbo olfatorio. Y entonces son personas que, si ya no olían bien, si ya no recordaban bien, se vienen para abajo. Oye, ¿y mi lenguaje? Y el lenguaje se va perdiendo. Fíjate, muy bien lo dices, como la zona en donde recordamos cosas, pues ya no te digo más, ¿no? Y se vueltean y dicen, oye, pero estábamos platicando, pues ¿cómo ves que no me gusta cómo me hablas? Y tú empiezas a cuestionarte, ¿qué escuchó? ¿Qué dijo? ¿Qué vio? ¿Qué mensaje escuchó? Esta sobreinterpretación de muchos de los eventos sociales que tenemos, el cerebro empieza a cambiarlos, a modificarlos. Estudios de resonancia magnética nos damos cuenta cómo después de cada 10 años disminuye 5% nuestra corteza cerebral. ¿A partir de qué fecha? Después de los 50 años. Entonces, imagínate, de 50 a 60 ya se disminuyó un 5%, pero ya a los 60 fue un 10%, a los 70 ya fue un 15%. Nos damos cuenta que tenemos que hacer algo y es muy importante entonces no dejarlos solos. Y aún así sepamos que doña Pati no nos quiere, que nos quiere ponchar las pelotas y que sale, ya cállense. Doña Pati, yo la quiero mucho. Pues yo no te quiero y ¿sabes qué? Vete. Tienes harta. Doña Pati, nos vamos a ir porque la queremos y respetamos, pero entiéndalo, la queremos mucho. Ese cambio es muy importante. A ver, tú estás hablando, estamos hablando de soledad en tiempo de coronavirus que nos puso, nos evidenció, porque ahí está soledad, está el aislamiento. Pero el estar solo, solo y no hablar con nadie como Anacoreta, como un ermitaño allá arriba, o las personas que tienen que vivir esa soledad porque enviudaron, porque la familia voló, porque se cambiaron de país, lo que quieras, pero siguen socializando. Pero, pero, exactamente. Esa es la diferencia. Ah, aquí es en donde entonces puedes parar esto. Y entonces, ¿sabes qué? Hoy es día de Pati, Kelly. Me voy a ir con mi Pati porque el cafecito y el chismorreo. Eso ayuda mucho. Me voy con las amigas. Hoy es día de mi hermana, hoy es día de mi hermano. De mis nietos, hoy es día de los vecinos, del club. Aunque toda la gente diga, ¿qué vas a hacer? Es perder el tiempo. No, es muy importante para tu cerebro cambiar este factor. Liberamos dopamina, oxitocina, endorfinas. Y es un proceso que ayuda a mi cerebro. Es llevarlos. Te vas a dar cuenta. Ponles un danzón. Ponles una canción cuando estaban jóvenes. Automáticamente es una máquina del tiempo que los hace sentirse. Y empiezas a platicar y te acuerdas y tal y cual. Oye, ¿y el futuro qué papel juega aquí? Fíjate, tú me dices, pone una música, la nostalgia, etc. Pero, ¿qué tanto es también estar abiertos a lo que no conoces? A la música que no has oído, a la exposición que no has visto. O sea, es a lo que yo le llamo el futuro. Siempre y cuando lo tomes y le digas, voy a estar contigo y te voy a explicar por qué esto es importante. Siempre que hay una explicación, ayuda muchísimo. Y entonces le darás la oportunidad a esa persona de decir, ok, ponmela. Ok, lo voy a probar. Ok, vámonos juntos. Me dejas un mensaje maravilloso. Nos tenemos que ayudar. Tú no me olvides y yo no te olvido. Por supuesto. ¿De acuerdo? Cerramos nuestra conversación con el doctor Eduardo Calixto, especialista en cerebro. Y usted tiene una cita, no se le olvide, con Vejez Creativa, que todos los días enriquece su envejecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!